Hola amigos, bienvenidos, no olviden suscribirse al canal y darle clic a la campanita. Hoy vamos a conocer unas bellas dunas que se ubican en la comunidad de Concepción Bamba en Tehuantepec. Amigos, estamos iniciando Turismo, como siempre nos da mucho gusto que nos recibamos en este programa. Hoy estamos en esta zona de Tehuantepec y vamos a conocer las dunas que están allá, al fondo. Hasta allá vamos a caminar en este momento porque hay una exhibición de sandboard. Así que vamos a conocer esto que va a estar muy bien. Iniciamos, estamos en Turismo. ¡Vámonos! Para llegar a la comunidad de Concepción Bamba, tuvimos que recorrer la carretera costera entre el puerto de Salina Cruz rumbo a Huatulco. En el kilómetro 42 se encuentra la desviación que lleva a esta bella playa ubicada frente al océano Pacífico. Amigos, seguimos en Turismo y ya estamos subiendo una de las dunas que hay aquí en Concepción Bamba. Vamos a platicar ahí arribita con un amigo que es chileno y que viene a mostrarnos parte de este deporte. Y que aquí en Concepción Bamba reúne todas las características por estas dunas maravillosas que tenemos para realizarlo. Que son pues enormes cerros de arena. ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? José Martínez. Oye José, cuéntame qué vas a hacer el día de hoy. Bueno, vinimos a hacer una exhibición de sandboard. Yo llegué de Chile con mi amigo Cristian Calcaño. El sandboard es considerado un deporte extremo, muy semejante al sur con la diferencia que se realiza en arena. Este se practica sobre una tabla que cuenta con unas agarraderas donde se introducen los pies y no puedan desprenderse de ella. Ya en movimiento, la manera de maniobrar es con la cadera. Yo entiendo que debe haber alguna técnica, ¿no? Para empezar a hacer este tipo de deportes. Sí, mira, lo fundamental y lo primero que tú aprendes en el sandboard, lo primero que le enseñas a tu alumno es a controlar la velocidad. Es lo más importante porque hay una cosa fundamental y que hay que siempre tener en cuenta que el sandboard es un reporte de alto riesgo. Se pueden alcanzar velocidades de hasta 90 kilómetros por hora, por eso es fundamental contar con instructores. Hay que empezar en dunas con poca inclinación y ver cómo está tu equilibrio. Y lo otro importante es aprender a frenar. ¿Y cómo frenas la tabla? Presionando, ¿no? Las tablas que son para iniciantes normalmente están hechas de madera. Es muy fácil hacerlas de manera casera. Hay muchos tutoriales en YouTube. Por ejemplo, si pones en YouTube cómo hacer una tabla de sandboard, ahí hay mucha gente que ha subido sus videos y compartido su experiencia y conocimiento para que cualquiera se pueda fabricar su tabla. Entonces, es un deporte que está al acceso de todo el mundo. Vamos con la segunda vuelta, un poquito más alto para que veamos si podemos. Me está ayudando esta amiga. ¿Cómo te llamas amiga? Victoria. Victoria. ¿Has hecho esto antes? ¿Has venido? No, nunca. ¿Cómo has sentido? ¿Cómo te llamas? Bien, ¿se siente...? Está entretenido. Sí, sí, te relaja bastante, perdón. Te relaja y te desestresa bastante, así que vamos a intentarlo de nuevo. Voy con el micrófono a ver si no me doy en la torre. Vengan a Rincón Bamba. Vamos a intentarlo de nuevo. Ahora sí lo veo alto. Ahí voy. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ay, el sentón sí estuvo duro. Pero está súper bien. José nos platica que existen competencias internacionales de sunboard. Ahí se ven las diferentes modalidades de este deporte. Entre las más comunes es el llamado el gran salto, donde se califica la altura, la distancia, los giros, incluso trucos de cada competidor. ¿Cuáles son las posiciones básicas? Veo que estás ahorita de manera así, vertical. Cuando te pones la tabla, te pones de frente para salir, ¿no? Y hay dos posiciones, una que se dice regular, que es con el pie izquierdo delante, y la otra que es goofy, que es con el pie derecho. Entonces luego es de esto que sigue. Más para que nos vayas contando y la gente vaya ubicando. Antes de lanzarte, le desgastas un poquito la acera, para que se quede ya rápida la tabla, y luego te avientas y a ver qué pasa. Vamos a ver. Vale. Suerte. Vamos a ver, amigos, cómo le va. ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es? ¿Cómo viste esta bajada? Está buena. Le tengo que agarrar la técnica porque todavía no me acomodo. Pero la bajada está increíble. Si te das cuenta, de este lado de la duna, es extremadamente rápida. La inclinación es muy buena. Sales, dispara, puedes llegar al mar. Para hacer este tipo de saltos que ustedes están haciendo, sí se requiere ya cierta experiencia, no se sugiere a gente que apenas está empezando, ¿no? Sí requiere cierta técnica, sí, pero para empezar tienes que saber frenar, tienes que saber curvear. Si no, pues cómo te puedes mover, ¿no? Y a lo siguiente empiezas a saltar poco a poquito, porque soy igual progresivo. Sí, he estado viendo que de repente los saltos pueden ser complicados para detenerse, te puedes seguir o rodar, ¿no? Sí, sí es difícil. Pues te agradezco mucho y suerte a pasiones de saltos. El sámbor, si bien es considerado un deporte extremo, lo puede realizar toda la familia, ya que no es necesario deslizarse desde grandes alturas. La sola experiencia del contacto de la tabla con la arena genera una experiencia placentera. Este deporte permite la convivencia con la naturaleza. Amigos, pues hemos llegado a la parte final de este programa. Nos dio mucho gusto que nos hubiéramos acompañado el día de hoy. Recuerden que estuvimos en Rincón Bamba, aquí en la zona de Tehuantepec. Vimos este tipo de deporte extremo que se está realizando en estas hermosas dunas. Amigos, los invito a que vengan y conozcamos nuestro ismo en esta ocasión de manera muy especial en este lugar, Rincón Bamba. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!